Si te digo que encuentres lo que tienen en común personajes, como Francisco de Quevedo, Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, el Cardenal Tarancón o Francisco Franco, es probable que te cueste encontrar ese punto. Pero para que lo sepas, ellos, junto a otros nombres menos conocidos, estaban obsesionados con el cuchillo de Nerón o con la espada de San Pablo. Para conocer el enigma que esconde esta espada, quiero acudir al periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar. Él ha escrito decenas de artículos sobre este objeto. Querido compañero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la espada de San Pablo y por qué ha obsesionado a gente tan diversa? Pues la espada de San Pablo es una reliquia que llega a Toledo en algún momento a finales del siglo XIV. Es un objeto al que se le atribuye la decapitación del apóstol San Pablo y que llega desde Roma como un regalo del Cardenal Gil de Albornoz. El Cardenal Gil de Albornoz fue Cardenal de Toledo, pero desarrolló gran parte de su campaña en Italia, puesto que este hombre, además de ser religioso, era un gran estratega y tenía muy buenas dotes de mando militar y se le encomienda la recuperación de las ciudades vaticanas por parte del propio Vaticano. Y este hombre, una vez realizado todas sus campañas, tenía un afán por el coleccionismo de reliquias. Y es así como la tradición oral atribuye que esta espada, la espada de la decapitación de San Pablo, llega a la ciudad de Toledo y desde entonces pasa a venerarse en un monasterio que ya no existe, que estaría hoy a las afueras de la ciudad, que es el monasterio de Sirla. Y desde entonces esa espada, como bien has señalado en la introducción, pues comienza a aparecer como una constante en todos los acontecimientos y casi todas las grandes personalidades que pasan por la ciudad de Toledo. Oye, Francisco José, ¿y por qué se llama también el Cuchillo de Nerón? Se llama Cuchillo de Nerón porque en las crónicas se hacía referencia a esas dos denominaciones, tanto por ser el arma, teniendo en cuenta que a Saulo de Tarso lo manda decapitar Nerón, entonces se le llama así como el arma ejecutora. Hay que ponerse en la piel de los cronistas de la época cuando se le describen, pues son a veces descripciones que hoy veríamos muy barrocas y en esas denominaciones se empleaba indistintamente llamarlo Cuchillo de Nerón o Espada de San Pablo. Correcto. Decías que la espada llegó a Toledo, que fue adorada durante cinco siglos en un monasterio que ya no existe. ¿Por qué desapareció y dónde se supone que fue a parar en aquel momento? Bueno, la espada sufre muchos avatares que yo he intentado recoger en un libro y te puedo decir, la espada a primer momento llega a este monasterio de Sisla, que es un lugar tremendo para que se hagan a los oyentes una idea. Es un monasterio que el propio emperador Carlos V elige para esconderse y nadie sabe dónde está cuando muere su mujer tras dar a luz a su séptimo hijo. Pero Isabel de Portugal fallece y al emperador le embarga una tristeza profunda y desaparece y se sabe que se refugia en este monasterio porque desde allí escribía las cartas con las que gobernaba su imperio. Pues en este monasterio la espada de San Pablo era la reliquia más venerada. Así se recogen varias crónicas como el propio cronista oficial de la Orden de los Jerónimos, Fray José de Cilce de Sigüenza. Posteriormente, cuando se inicia el proceso de desamortización, esa espada es enviada al convento femenino de las monjas Jerónimas, que este sí que está en el interior de Toledo y todavía existe. Y la espada permanece ahí aproximadamente desde 1835 hasta la Guerra Civil. Y es en la Guerra Civil cuando Toledo se produce el asedio del Alcázar y entran tropas milicianas en la ciudad para intentar tomar la fortaleza cuando deciden asaltar conventos para usarlos como cuarteles. Y es en ese momento cuando se produce el asalto al convento de la Jerónima de San Pablo y la espada se pierde ya definitivamente en la brumar del tiempo. Entiendo. ¿Conocemos su denominación? ¿Conocemos su origen, incluso su apodo? ¿Conocemos su periplo? ¿Se le atribuyen atributos mágicos que podrían dar algún tipo de poder a su propietario? ¿O eso forma parte de una leyenda? La única persona que explícitamente en un documento recoge que tiene algún tipo de habilidad es el propio Fray José de Sigüenza, que dice que tiene poderes taumatúrgicos. Posteriormente habrá que esperar mucho después para ver si estamos ante realmente un objeto con algún tipo de poder. Pero lo que sí que es cierto es que despierta una inusitada pasión por una persona muy concreta que se forma como cadete militar aquí en Toledo y que posteriormente la buscará hasta en dos ocasiones. Estoy hablando del general Franco. Lo del general Franco lo entiendo, lo de Quevedo, Benito Pérez, Galdós, Gregorio Marañón, el cardenal Tarancón. ¿Cuál es el denominador común de estos personajes respecto de la espada de San Pablo? Pues como bien he dicho antes, cada vez que un personaje se interesa por lo que es la historia de Toledo sale a colación la espada. Voy a añadir uno más a la lista que seguro que los oyentes lo conocen. Gustavo Adolfo Becker. Es otra persona que también realiza una breve anotación en uno de sus libros sobre monumentos y cosas dignas de verse en Toledo y menciona la espada. ¿Por qué? Porque esta espada cae en el olvido después de la guerra civil, pero vuelvo a decir que era, como se decía en las crónicas, uno de los objetos más venerados de la ciudad. Había dos romerías al año y se sacaba en veneración. Por lo tanto, todas esas personas acaban haciendo relación. La existencia de Francisco de Quevedo es muy curiosa porque Quevedo, que es un pionero en la ilustración de portadas, el libro barroco es uno de los primeros que empiezan a tener portadas, pues Francisco de Quevedo hacía gala de querer participar mucho en la creación de sus portadas y en uno de sus libros que dedica a la vida de San Pablo elige la portada del libro venir a Toledo con un grabador muy famoso de la época y recrea la espada de San Pablo y en el prólogo inicial cuenta ese proceso de creación de la portada y narra cómo efectivamente él ha venido a Toledo para grabar la espada con la que fue decapitado el apóstol. Y lo que más sorprende es que evidentemente es una copia perfecta de lo que es la espada puesto que han quedado varios documentos, entre ellos el dibujo de Quevedo y posteriormente un pergamino del siglo XVIII en el que la espada es representada aparte de las descripciones escritas que había. Pedro Tenorio es el arzobispo de Toledo que destacó por la construcción, porque la construcción de puentes y tal, pues este hombre se le atribuye que es el que realiza la donación directa al monasterio de Esisla. Benito Pérez Galdós y Gregorio Marañón, esto es una relación muy curiosa. En uno de los libros de Gregorio Marañón, el mismo cuenta cómo a su amigo Benito Pérez Galdós le gustaba acudir al convento de las monjas Jerónimas de San Pablo a ver el cuchillo con el que se había decapitado a San Pablo. Y el bueno de Galdós, el irreverente Benito Pérez Galdós, jugaba a intentar sacar punta a su lapicero mientras las monjas no le veían algo que le divertía profundamente. Y Gregorio Marañón lo recoge y vuelve a decir que es una de las reliquias más veneradas de la ciudad de Toledo. Y por último podríamos tener al Cardenal Tarancón, que es una persona que sale a luz porque en un momento dado, más adelante en el tiempo, a través de una de las dos búsquedas antes he comentado que Franco llega a buscar la espada dos veces y una en 1950 y otra en 1967. Pues en esa segunda búsqueda yo he llegado a encontrar un recorte en prensa a la que el Cardenal Tarancón se le regala una réplica, una supuesta réplica de la espada de San Pablo mientras que meses antes se había regalado otra réplica al propio general Franco. Vaya historión. ¿Hay alguna hipótesis de dónde podría estar en la actualidad la espada? Pues yo he buscado incansablemente y sin duda la espada original es difícil saber si en algún momento cayó al pozo, como aseguran las crónicas que fue arrojada por el demandadero cuando entraron esos militares en el convento, o dónde está la espada. Lo que sí que es cierto es que en el Museo del Ejército de Toledo se puede observar bueno, no está expuesta porque está en sus fondos, pero en sus fondos conservan una especie de réplica. Es una espada como más tosca aún de lo que sería esta pieza que de por sí ya lo era. Hay que decir a los oyentes que para nada este arma estuvo implicada en la decapitación de San Pablo porque cronológicamente no corresponden. El arma en cuestión, la reliquia, es un bracamarte, es un falchion, es un arma medieval que se utilizaba para romper escudos en primera línea de combate. Por su tipología en la antigüedad muchos lo confundían con un alfanje o una cimitarra. Por lo tanto no es romana, es mucho posterior. Y se hace una réplica que como digo está en el Museo del Ejército aquí en Toledo que se supone que se hizo porque a Franco, a Trancón, se les iba a regalar unas réplicas. Tampoco quiero yo adelantar mucho por si hay algún lector que se quiera leer el libro pero yo después de investigar e intentar buscar estas réplicas y estas espadas pues llego a una conclusión y yo si te digo la verdad no sé muy bien lo que le dieron al general Franco ese día pero la réplica que se hizo no se la llevó. Si quieres saber más sobre este enigma y saber cómo acaba puedes leer el libro El Enigma de la Espada de San Pablo lo publica la editorial Almuzara lo firma Francisco José Rodríguez de Gaspar Compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias. A ti muchas gracias. Adolfo Arcona. La noche. COPE. Estar informado. Cuentan las historias que salen de noche que en mitad de la oscuridad abandonan sus tumbas para buscar presas personas a las que llevar a ese otro lado a ese lugar en el que ni estás vivo ni estás muerto esta noche te quiero hablar de muertos vivientes Déjame que te voy a presentar a José Manuel García Bautista es investigador experto en asuntos paranormales autor de muertos vivientes uno de los libros que componen la colección Enigma y que iremos desgranando a lo largo de la temporada es la editorial Almuzara querido José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE ¿Qué tal Adolfo? Muy buenas noches José Manuel, sea realidad o sea leyenda eso lo aclararemos ahora vamos a empezar por el principio ¿Cuándo y dónde habría que situar el origen del fenómeno zombie? por llamarlo de alguna manera ¿En qué culturas, en qué época comenzó a hablarse de muertos vivientes? Bueno, pues inicialmente nos tenemos que ir a toda la zona de Benin a toda la zona de África donde allí había unos determinados cultos y siguen existiendo unos determinados cultos que cuando se produce todo lo que es la parte de la esclavitud o el mercado de esclavos en este caso que se realiza con América pues son llevados precisamente a la zona del Caribe a la zona de la Española que luego quedaría dividida entre República Dominicana y Haití y ahí pues nos vamos a encontrar que hay un culto un sincretismo religioso en el cual se fusiona la religión primitiva de esas personas que son esclavizadas y son llevadas a las plantaciones en Haití en República Dominicana y el cristianismo que hace que o el catolicismo va bien que hace que se haga un crisol extraño donde bueno ellos tienen sus propios santos tienen sus propias derivaciones de lo que es la divinidad y por ejemplo a los santos ellos le dicen sus loas serían sus intermediarios y de alguna forma es una cultura es una religión que se ha mantenido durante todos estos siglos hasta llegar al día de hoy en el que por supuesto sigue vigente José Manuel la pregunta del millón en tu opinión que has entrado en profundidad en este tema ¿los muertos vivientes existen? totalmente no es y no hay que confundir evidentemente con la ciencia ficción que nos vende muchas veces la televisión ¿verdad? series como Walking Dead o películas tan históricas como por ejemplo La noche de los muertos vivientes de George Romero sino que simplemente se trata de una de una falsa muerte de una resucitación para muchos es incluso un castigo un castigo que se somete a una persona porque ha sido o ha tenido un comportamiento incorrecto incluso por celos hay de todo yo en el tiempo que he tenido de investigar todo esto bueno pues también me he encontrado hasta zombificaciones pasionales por llamarla de alguna forma entonces si es cierto que es un fenómeno real no como no lo venden en el cine pero si es verdad que se anula la voluntad del individuo y a partir de ahí en un complejo rito y también con una sustancia compleja pues se logra que la persona entre en una especie de muerte aparente una especie de muerte aparente que ni siquiera un médico podría certificar evidentemente con los medios que tienen en medio de Haití que te puedo garantizar que son escasos y que en muchas ocasiones pues casi casi es un milagro es un milagro que puedan que puedan certificar una muerte así como así y a partir de ahí si es cierto que tras una ceremonia pues se logra la resucitación aunque tiene su truco la resucitación del presunto finado y a partir de ahí bueno pues pasa a ser esclavizado la religión vudú he leído en algún sitio que contempla como castigo convertir a las personas en muertos vivientes por simplificar en zombies ¿cómo es ese ritual de zombificación? es decir ¿se sigue practicando hoy en el siglo XXI? totalmente yo te puedo decir que el último día que yo estaba por la zona de Haití realmente no estaba en Haití sino en República Dominicana pero hicimos una visita a la zona norte de Haití y a Fuerte Libertad en concreto y aquel mismo día yo asistí a una ceremonia de vudú que simplemente es una ceremonia religiosa sin más pero también es verdad que esa misma noche ese mismo día iban a hacer una ceremonia de resucitación ¿cómo? ¿y en qué consiste esto? respondiendo a tu pregunta pues fíjate que una vez que se ha apagado al bocor al mago por zombificar a la persona por darle ese castigo se le hace simplemente por por contacto cutáneo una se le junta se le pone una especie de de sustancia de sustancia en polvo que es el polvo zombi y ese polvo zombi pues se tarda o puede tardar aproximadamente entre 2 y 4 horas en hacer efecto esa persona se empieza a encontrar mal hay un periodo de aletargamiento ese aletargamiento provoca un estado de catalencia profunda esa catalencia profunda y refiriéndome un poco a lo anteriormente que te he comentado pues la única forma de demostrar que una persona está muerta porque las pulsaciones del corazón bajan a entre 2 y 4 pulsaciones por minuto es decir prácticamente inapreciable pues la forma que tiene un forense en medio de ti y sin más medios es de clavarle en el ojo un alfiler al finado o al presunto finado te puedo decir que en un estado de catalepsia profunda la persona ni chilla ni siente ni padece se entierra y a partir que es enterrado pues pueden pasar entre 48 y 72 horas en la que se es consciente que se está enterrado en la que se es consciente de que estás atrapado y no te puedes mover hasta que aparece el bocor en una ceremonia que tiene mucho de teatralidad y poco de real en la que le quitan las piedras que tiene ese atodo encima sacan al difunto bueno al falso difunto evidentemente los reaniman y a partir de ahí les suministran otras drogas que son a base de copolavina son a base de leño tramonio lo que hoy en muchas ocasiones llamamos por ejemplo la burundanga pues propiamente es lo que le dan y son vendidos entre 2.000 y 3.000 dólares a plantaciones al norte de República Dominicana habitualmente donde van a estar llamados a trabajar prácticamente hasta desfacer de sol a sol en plantaciones de caña y siendo realmente mucho peor que la muerte allí de hecho el habitante de Haití tiene una máxima y es mejor muerto que zombificado José Manuel como asunto al margen del que estamos hablando supongo que la curiosidad y naturalmente ese espíritu de investigación que tienes te lleva a entrar en estos temas que no son precisamente temas muy agradables o para hablar en una velada en una cena con amigos ¿nunca has sentido miedo cuando has presenciado liturgias de este tipo? Totalmente Adolfo si yo te digo que no siento miedo te estaría mintiendo es decir miedo no lo siguiente lo que pasa es que muchas veces yo si quieres que te diga la verdad hay veces que cuando me invitan a una ceremonia de este tipo o algún hecho raro pienso aquello para que habré dicho que sí porque realmente se pasa mal siempre se pasa mal Adolfo siempre y mucho más fíjate cuando investigas un caso cabroso o investigas un caso de estas características en las que te ves sobre el terreno viendo como operan las mafias de Haití que vienen derivadas de los antiguos tontos macuts del régimen de los Duvalier pues cuando te ves ahí en medio con unos señores con unos machetes bastante profusos con armas de fuego que tú no sabes ni lo que te van a hacer pues ahí se pasa mal porque no se sabe ni cómo vas a salir de ese entuerto en el que evidentemente te has metido voluntario pero en el que ya no estamos hablando de una casa encantada estamos hablando de un fenómeno ufológico estamos hablando de algo que es real que incluso te puede pasar a ti es decir que te junten el polvo zombie también te puede pasar a ti y realmente la inquietud y el miedo siempre se detenemos conexión enigma de la editorial Almuzara el libro que hoy te hemos presentado Muertos Vivientes lo firma José Manuel García Bautista José Manuel gracias por atenderme y buenas noches compañero fuerte abrazo gracias